Fruta estable, no baja ni sube, ahí está. Manzanas, peras, manzanas, todo el mismo precio, todo lo que existe. ¿Cuál es el precio de alguna de estas frutas, por ejemplo? Manzanas 20 pesos al kilo, peras 20 pesos al kilo, docenas de mandarinas 20, tanjarinas 20, naranjas 20, limón 20, ese sería el precio. ¿Frutilla? Frutilla, 70 pesos al kilo, linda está. ¿Qué es lo que más se vende? Sí, tru, manzana, pera, es la fruta que más vendemos siempre. Y zapallito me parece que está tendiendo ya a bajar, pimiento rojo también está bajando. ¿Cuánto es el precio del pimiento? El pimiento rojo nosotros vendemos a 70 pesos al kilo, el verde 40 pesos al kilo. Arvejas que sabía está en precio alto, también está bajo. Lo que sí está tomando precio ahora es las chauchas. ¿Cuánto? Yo no vendo, ¿no? Porque por el precio y la calidad, la calidad no está muy buena de las chauchas, así que no vendo, se está vendiendo entre 40 y 50 pesos el kilo. Este zapallo, ¿cuánto está el kilo? Ese es una de las mejores calidades zapallo, zapallo plomo, ese se vende en 20 pesos el kilo. Veíamos que se estaba vendiendo bien recién, que se lleva. La calidad es muy buena, la calidad es muy buena. ¿La calidad del zapallo tiene algún otro? Sí, hay para 10 pesos y 15 pesos el kilo. ¿Económico? Muy económico, pero no es muy buena calidad. A veces la persona que conoce va a echar a la olla, evidente que le va a perder la comida. Estas bandejitas, como siempre le pregunto, ¿cuánto están y qué es lo que tienen? 15 pesos, tiene zanahoria, acelga, zapallo, choclito, hojitas de puerro, sí, eso es lo que tiene. ¿Para preparar una sopa para cuántas personas alcanza? Y para un caldo más o menos para 5 o 6 personas debe andar. Bueno, y para preparar una ensalada de fruta, le pregunto, para una sopa y también para una ensalada de fruta, ¿cuánto me hace falta para, no sé, 4 personas llevándolo esencial? Sí, sería 3 peras, 2 peras, 3 manzanas, unas 3 bananas, naranjas, más o menos entre 30 a 40 pesos para una ensalada abundante. ¿Para un puchero? Y un puchero sí, le va a salir más costoso porque el zapallo ya está a 20 el kilo. Bueno, los choclitos ya están a buen precio, vendemos a 5 pesos por unidad. Y ya lo que serían los verdes, pienso que gastarían unos 50 pesos por lo menos en verduras para puchero. 50 pesos para puchero y para una ensalada de fruta, me dijo, ¿cuánto? Unos 40 pesos. ¿Venimos con 100 pesos y llevamos una buena cantidad de cosas? Claro que sí, por lo menos para el día. ¿Cómo está la venta en general terminando el mes de julio? ¿Qué balanceas? Muy pesado, muy pesado. Estamos fin de mes y la gente ya tiene lo poco que le queda, lleva poco también y muy poca gente también. ¿Se vende más a la tarde o a la mañana cuando hace un año? A la mañana, a la mañana. Por ahí a veces, esta semana que tuvimos turistas. ¿Turista pasó a comprar por acá? Sí, sí, vienen mucho a buscar las papas andinas. Papas andinas. Y por ahí un poco de fruta, pero mayormente papas andinas llevan bastante porque por ahí no conocen en el lugar de donde son ellos. Bueno, pero siempre es novedoso para ellos las papas andinas. ¡Gracias!